En el centro de Tuluá, la Policía Nacional atendió un caso de riña en vía pública, donde fue necesario aplicar la mediación policial. No obstante, uno de los implicados en la riña, un hombre de 45 años de edad que responde al nombre de Julio César Acosta Camacho, alagloriándose de haber pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia, habría amenazado de muerte a uno de los policías que atendía el caso. En consecuencia, y en una acción ejemplarizante, la policía capturó en flagrancia a este hombre por el delito de amenazas a defensores de derechos humanos y servidores públicos, tipificado en el Código Penal colombiano, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde podría enfrentar penas entre los 72 a los 128 meses de prisión, y además, multa entre los 17 a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La persona capturada corresponde a un actor criminal recurrente, registra 12 anotaciones judiciales por delitos graves como actos sexuales abusivos, lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto calificado y agravado, jugo de presos, entre otros. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.